Hola, me llamo Rubén Bautista y llevo aproximadamente unos 25 años queriendo hacer un largometraje. Empecé hace mucho tiempo, primero escribiendo historias, dibujos, cómics y poco a poco noté que faltaba algo. Lo que quería hacer era dirigir, porque para mí el cine es una unión de todas esas artes. Empecé haciendo cortos amateur cuando tenía 14 años. Esos cortos, esos proyectos fueron creciendo y dieron como fruto algunos trabajos interesantes, creo. Algunas historias como por ejemplo Transbordo, Lo sabía, Marcial Z, Angustias o el cortometraje que más influencia ha tenido en mi próxima película que es M'Apetit Sophie. Con estos cortometrajes fui poco a poco teniendo selecciones, algunos premios y todo ello unido a mis ganas de contar algo más largo, más extenso, fue lo que me hizo decidir embarcarme en una historia más larga. Como decía M'Apetit Sophie, es una película que se basa libremente en los personajes que protagonizaban el cortometraje del mismo nombre. Pero llevándolos más allá. Son tres personajes encerrados en un lugar aislado que se enfrentan a una situación límite. Para el equipo he contado con gente muy especial, de la cual estoy muy satisfecho. Muchos de ellos son personas que me han ayudado durante muchísimos años en distintos proyectos de cortometraje y otros muchos que se han incorporado, que tienen muchísima ilusión y que están trabajando muy duro en el desarrollo de preproducción de esta película. Por su naturaleza, M'Apetit Sophie va a ser una película con un presupuesto limitado, lo cual nos está motivando para dar todo de nosotros en cuanto a creatividad. Como digo, disfruté mucho escribiéndolo. Creo que vamos a disfrutar mucho rodándolo y espero que vosotros como espectadores lo paséis genial viendo el resultado final de M'Apetit Sophie. Hasta ahora es todo lo que puedo contaros de M'Apetit Sophie. Si queréis saber más y queréis colaborar con nosotros en este proyecto tan importante, ya sabéis que podéis ser parte de la producción de M'Apetit Sophie. Muchas gracias y espero que muy pronto podamos disfrutar de la película. M'Apetit Sophie